Música Bollitos de azúcar, ella me llamaba así Como si quiera decir, te voy a comer Y a mi me hacía mucha gracia, y reía cuando lo escuchaba Y moría y me derretía, como un bollito de azúcar y mermelada Y no era solo un juego, a lo que estábamos jugando No, no era solo un juego, era el amor puro brillando Ese amor duro, y duro, y dura Con mensajes de texto y ternura Espero que estás bien mi amor Espero que pronto, veamos el sol Nos prometimos los dos, para lo bueno y lo malo juntos, los dos Y esas cuatro letras de la palabra amor Se convirtieron en una vida sin dolor Bollitos de azúcar, ella me llamaba así Como si quisiera decir, te voy a comer Música Bollitos de azúcar, ella me llamaba así Como si quisiera decir, te voy a comer Y a mi me hacía mucha gracia, y reía cuando lo escuchaba Y moría y me derretía, como un bollito de azúcar y mermelada Y no era solo un juego, a lo que estábamos jugando No, no era solo un juego, era el amor puro brillando Ese amor duro, y duro, y dura Con mensajes de texto y ternura Espero que estás bien mi amor Espero que pronto, veamos el sol Nos prometimos los dos, para lo bueno y lo malo juntos, los dos Y esas cuatro letras de la palabra amor Se convirtieron en una vida sin dolor Bollitos de azúcar, ella me llamaba así Como si quisiera decir, te voy a comer